El que tiene el poder 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 Con los El que tiene el poder 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 Papalú Papalú, 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 nanées Papaluba El fin hay fin de los platanucen No lo veo, no lo veo los platanucen ¿Dónde está el multero? Ale, Ale, junto Ale, junto nomás Y Yari, Yari, Yari Yo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Es así que lo viene allá, yo el mundo Todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, para arriba, para arriba Todo el mundo, tú también moreno Ese moreno no es de Higüey, ese moreno que está ahí Arriba la mano, los higüeyanos Higüey, 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 Higüey Amado Sánchez Otra vez Flaco Dime Flaco Amado Sánchez Te quedo con Mambo FM Que levanten la mano a la gente que escucha Mambo FM Mambo Otra vez Flaco 就是 mi growl Giscanito Adgarando Ese es el moreno, sufrimiento Santo Amado Oooooóóóóóóóóóóóóóóóóóy... ¿Dónde está mi corillo? ¿Dónde está mi corillo? Los platanucos, los platanucos 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 los plata dulce, los plata dulce. Yo quiero un plata dulce, los plata dulce, la cafetera. La cafetera, la cafetera, la cafetera, la cafetera, la cafetera. La cafetera, la cafetera, la cafetera 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 Con la mano arriba todo el mundo ahí. Ahí, ahí, ahí. La cafeté, la cafeté, la cafeté, la cafeté. Los platos anuncié! La cafeté, la cafeté, la cafeté. Lleganos los platos anuncié. La cafeté, la cafeté, la cafeté. La cafeté, la cafeté, la cafeté. ¡Aló! ¡Aló! ¡Papán! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ae! 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 ¡Oh! ¡Argeni! ¿Dónde está Argeni? ¡Ay, cógelo! ¡Cógelo! 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 ¡Y grande! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Dodito! ¡Cógelo! ¡Ay, cógelo! ¡Cógelo! 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 Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Wey, 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 no se oye Wey, wey El corinio de los platanos, no lo veo, no lo veo, no lo veo Está lento, está lento, está lento El multero, ale, ale, punto nomás Ale, punto nomás Ale, ale, punto nomás Felirrubio, buscame los 100 dólares, los 100 dólares, felirrubio, los 100 dólares Ale, ale, al el multero ¡Alelujero! 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 Copelo Copelo Yo no lo quiero que yo no lo quiero que yo no lo quiero ¡Qué rico! Y no se vale ¡Yo no lo quiero! ¡Yo no lo quiero! ¡Todito a todos! ¡Todo a todos! ¡Que yo no lo quiero! ¡Y bótelo! ¡Bótelo! ¡Bótelo! ¡Empúgalo, empúgalo, empúgalo! ¡Písalo, empúgalo! El que tiene el poder es DJ Power. ¡Oh, oh, oh! 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 Me quedo con Mambo Yo gozo con Mambo Yo me quedo con Mambo FM ¡Aplauso, santo amado! ¡Oh, oh, oh! Ay, hombre Ay, carajo Ay, carajo Ay, hombre Yeah Adiós Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Llame a tu baby Llame a tu baby Para llamarte Y decirte muchas cosas bonitas Y enseñarte Una foto con mi perrito Jugando con mi baby Ay, baby Ay, hombre Ay, hombre Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser contigo Dame tu baby Dame tu baby Dame tu baby Dame mambo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser contigo Llenaron, llenaron, llenaron La Norte Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu libi-pig Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu libi-pig Dame tu libi-pig Dame tu vivi para llamarte, te mostro a otro. ¡Vamos! ¡Laúl! Para discoteca y José. ¡Discoteca! ¿Dónde está la discoteca? ¡José! 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 ¡Ay, José! ¡Ay, Caramba! ¡Ay, José! ¡Salástico! A la higüeyana le gusta que le abran el pan. ¿Para qué? ¿Y pa' qué va a hacer, Raúl? Pa' ponerle jodó. 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 Hay uno de los platanuses que le gusta que le abran su pancito. ¡Para qué! ¿Y pa' qué va a hacer, Ale? A la gorda le gusta que le abran su pan gordon. ¿Y pa' qué va a ser bajista? Pa' ponerle jodó A la plaquita le gusta que le hablan su pancito flaco ¿Y pa' qué va a ser mínimo? Pa' ponerle jodó Pa' ponerle jodó A Diorquini le gusta que le hablan el pan ¿Y pa' qué va a ser? ¿Cómo que tú te llamas? Quiquín, quiquín, quiquín A tu mujer le gusta que le hablan el pan ¿Y pa' qué va a ser quiquín? Tu quiquín le pones el jodó Pa' ponerle 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 jodó Aquí hay muchos hombres y güey que le gusta que le hablan su pancito ¿Y pa' qué va a ser patrí, patrí? Pa' ponerle jodó 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso para Andrea! ¡Un aplauso para Andrea! ¡Andrea! ¡Ay, mi mamá! ¡Déjame! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Alí va la mano, 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 todo el mundo Mambo, ese es el lato Oh, de la vez, mamá Ya, 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 ya Controla tú loco, controla tú loco Controla tu 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 loco Santo amado Controla toda tu gente de Mambo Que te tienen loco, loco, loco Crazy, crazy, crazy Controla tu loco 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 Controla a tu loco Norquellis, Norquellis Controla a tu loco que te tiene crazy, 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 crazy Controla a tu loco 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 Bambam, controla a tu loco Que te están volviendo loco, Bambam Todas las locas, controla a tu loco Cholitín, Cholitín, controla to' tu loca Que tú tienes mucha loca Contrólala todita en el güey Que te tienen crazy, 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 crazy Controla to' loca 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 Erick, Erick de la Rosa Controla to' tu loquita Que te tienen crazy Erick, controla to' loca 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 Otra vez Bustero Bustero Controla a Yari Controla a tu loco 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 Yari, controla ese boltero que te tiene crazy, 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 crazy De los platanuses Controla a tu loco 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 ¿Dónde está la gordita? La gordita que yo vi por ahí ahorita Vi una gordita, no esa, no otra gordita Contra a tu loco, ey Contra a tu loco Peli Rojo, controla pitoco que te tiene crazy, 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 crazy Controla a tu loco Controla a tu loco Luka, Luka, controla a todos estos locos, me wey, que te tienen crazy, Luka Controla a todos, controla, 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 controla Y a toda tu loca también, controla a tu loca Contra 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 a tu loca ¡Mapro! YFM Y levanta la mano todo loco, todo loco ¿Y la loca? ¿Dónde están las locas? La loca ¿Dónde están los hombres? ¡Las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Genero! Controla a tu loca Contra a tu loca Contra a tu loca ¡Glenero! ¡Arriba, arriba, 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 arriba. que calor, que calor, que calor, tu mano quiero yo te apagar y por la playa caminar que calor, que calor, tu mano quiero yo te apagar y por la playa caminar Esta es la música La música de tu DJ Tu DJ Tu DJ Power Que tiene el poder Steve Power Yo soy galáctico, papá Galáctico Adán ¿Dónde está Eva? Adán Quiquín Quiquín La comunice La comunice Quiquín Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor El viento no quiere soplar Qué calor, qué calor La ropa llega a moro Qué calor, qué calor Tu lugar tengo para estar Qué calor, qué calor Yo más no quiero yo te apagar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Yo más no quiero yo te apagar Qué calor, qué calor Yo más no quiero yo te apagar Y por la playa caminar Y por la playa caminar Y por la playa caminar Que calor, qué calor Sé también Qué calor Y por la playa caminar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma lo que te mandé Toma lo que te mandé Toma, 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 toma Mamá, ya andas, te envío un saludo, ya andas, ya andas Toma lo que te mandé Toma lo que te mandé Toma, toma, toma Se lo mandé A toda la boricua Se lo mandé A toda la higüeyana Se lo maté A toda la Sibaeña Se lo maté Aquí hay Sibaeño Se lo maté La Sibaeña Se lo maté Del sur hay aquí Se lo maté Y de Higüey Se lo maté A toda la Higüeyana Se lo maté A toda la mujer Se lo maté A la mujer Se lo maté A la chiquita Se lo maté A la plaquita Se lo maté Se lo maté Se lo maté Se lo maté A toda la chiquita Se lo maté A todas las mujeres Se lo maté A toda la boricua Se lo maté A la centroamericana Se lo maté A la capitaleña Se lo maté A toda la Higüeyana Se lo maté El maestro, el maestro Se lo maté Raúl Se lo maté Raúl Se lo maté Toma lo que te maté Toma lo que te maté Toma lo que te maté Toma, 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 toma Toma lo que te maté Toma lo que te maté Toma lo que te maté Toma, 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 toma Mambo FF El pedido te lo mandé por mambo Santo Amado Santo Amado, a ti también te lo mandé Te mandé cariño, Santo Amado, te mandé cariño Por mambo Toma lo que se maté 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 A la gordita Se lo mandé A todas las mujeres Se lo mandé Mínimo Se lo mandé Alberto Se lo mandé Se lo mandé Patry Se lo mandé A no a Patry se lo mandaron Se lo mandé Le mandaron cariño Se lo mandé Fue cariño Patry Se lo mandé A muñeco Se lo mandé Enterito, enterito Se lo mandé A mi taporero Se lo mandé A mi taporero imposible Se lo mandé A mi guirero Se lo mandé A mi guirero Se lo mandé A toda plata dulce Se lo mandé Al bustero Se lo mandé ¿Qué pasó que se vació? Se lo mandé Se fue todo el mundo Se lo mandé Se lo mandé Toma lo que te mandé Toma lo que te mandé Toma lo que te mandé Toma, 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 toma Toma lo que te mandé Toma, toma, toma ¡Oh, el mapecario! ¡Soy dolorario! ¡Galástico! ¡El poquito! ¡Gale! 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 ¡Galta! ¡G quarters! Yo quiero saludar a Gregory El hombre es increíble 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 Gregory ¡Cobie, Cobie, 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 Cobie! ¡Cobie, Cobie, Cobie, Cobie! ¡Cobie, Cobie!